Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te traigo lo que es el horóscopo para el signo de Géminis para la primera quincena del mes de marzo. Esta abarca desde el primero hasta el quince de marzo del 2021. Vamos a ver, Géminis, qué energías vienen para ti en esta quincena y, sobre todo, qué consejo te dan las cartas para trabajar o para, de alguna forma, ver o que tus energías sean lo más positivo posible, ¿ok? Te recomiendo que si estás viendo este video fuera de la fecha del video vaya, pues lo veas completo para ver qué es lo que te puede transmitir este mensaje, ya que este mensaje ha llegado a ti, de alguna forma, ¿ok? y te está diciendo algo, quiere que le pongas atención, ¿ok? Entonces vamos a ver, Géminis, qué es lo que dicen para ti tus guías. Sigues avanzando, ¿eh? Sigues trabajando mucho. A ver. Ok, una más. A ver, Géminis, ¿viene alguien para ti, eh? Viene un ofrecimiento. Primero que nada, veo trabajo, veo dinero, bastante, eh... Sigues trabajando como en la parte, no sé si estás trabajando en alguna cuestión espiritual, me habla que sí, porque tienes el carro, tienes la estrella, tienes la suerte de copas y el loco, ¿ok? Estás trabajando mucho en abrir tus caminos, eso es bastante bueno. El caballero de copas, Géminis, me habla mucho de dos situaciones. Primero que nada, estás como, eh... Ofreciendo, eh... Cierta... Es que, bueno, lo voy a decir, es que hay ciertas situaciones aquí, muchísima energía. Primero que nada, alguien puede venir a proponerte una relación, proponerte un trabajo, o proponerte un negocio. Una propuesta viene a tu vida, Géminis. Pero, eh... Estás un poquito cerrado, o te han lastimado tanto que a lo mejor te ha costado creer todavía que esta persona venga con buenos sentimientos, o con buenas propuestas, ¿ok? Estás un poquito a la defensiva, eh... Todavía a nivel emocional. Estás muy sensible, Géminis, ¿ok? Te están diciendo que, eh... Tienes que utilizar también tu intuición para ver si realmente lo que te viene a decir esta persona te conviene, ¿ok? Situaciones que tienen que ver con signo de Tauro, Géminis, eh... Tauro, eh... Cáncer, Escorpio, Pisces. Acabamos de tener otros signos también. Pero, eh... En general, es una propuesta que viene a tu vida. Puede ser de dinero, puede ser de trabajo, puede ser de pareja. Puede ser incluso de amistad, ¿ok? O que a lo mejor puede ser de pareja, pero puede quedar en una bonita amistad. O simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy muy herida, muy herido en este momento. Y realmente tú lo que me traes... También lo que veo aquí es que eres una persona muchísimo más fuerte emocionalmente. Y que no vas a permitir que vengan personas que te quieran dar una miseria en una relación, ¿ok? ¿A qué me refiero una miseria? Que no sean comprometidos con la relación. Si quieren una relación contigo, que de pronto no quieran comprometerse bien o que de pronto no te escuchen o no te den tiempo de calidad. No estoy diciendo que todos los días tengan que hablar, pero ciertamente me están diciendo que qué tipo de calidad de relación te están ofreciendo. Porque cualquier persona puede darte o puede ofrecerte una relación. Pero tú decides por la persona que más te gusta, por la que más te atrae, por la persona que te ofrezca más a nivel de crecimiento. O sea, al final de cuentas, tú decides, Géminis. Me están diciendo que sí. Que no vas a permitir que... Aquí hay algo... Una relación puede ser una relación especial, ¿eh? Porque ciertamente yo siento que esta persona va a querer luchar por ti, va a querer llamar tu atención. Porque si te fijas, aunque tú digas, es que está ofreciendo muy poquito de todo lo que tiene. Pero si te fijas, está ofreciendo equilibrio, está ofreciendo el signo de Libra, está ofreciendo equilibrio. Está ofreciendo también algo diferente de lo que ya tiene. ¿Ok? Entonces, está ofreciendo algo muy especial. Puede ser su corazón, puede ser sus sentimientos, puede ser su estilo de vida, puede ser aprendizaje. ¿Ok? Entonces, realmente te están diciendo, pues, hay que utilizar tu sensibilidad, tu intuición, para ver si realmente lo que te está ofreciendo esta persona, ya sea, de nuevo, a nivel de dinero, a nivel de trabajo, a nivel de relación, pues, te conviene. ¿Ok? Ahora sí, me habla mucho de, efectivamente, Géminis, estás dejando algo atrás en tu vida. Estás dejando, de hecho, las dos personas, ¿eh? La persona que viene a tu vida, aquí están. ¿Ok? Mucho ojo con esto, ¿eh? Porque esta persona que viene a tu vida, es una persona que también sufrió muchísimo daño. Y también viene con sus miedos, con sus dudas, Géminis. Es que tú estás avanzando más, sí. Pero aquí hay dos situaciones. Ambas personas, si te fijas, ambas personas vienen por caminos muy parecidos. A lo mejor esta viene un poco más atrás que tú. Un poco más o menos evolucionado que tú. O menos maduro que tú. Pero ciertamente ya está madurando o ya maduró. Ya entendió lo que debía hacer en su vida. Y de pronto el que ustedes dos se conozcan, puede llevar a algo muy bonito. ¿Ok? Me voy más por la parte del amor, ¿eh? Porque tienes la estrella, tienes el loco, tienes la sota de copas. Todo esto me habla, incluso la reina de oros, que también es una, es como una mamá o es una persona con mucho amor. ¿Ok? Esta persona me habla mucho como que viene a perseguirte. No es que sea una persona de tu pasado, ¿eh? Es una persona nueva. Tranquilo, tenemos una persona nueva. Pero es una persona que va a tratar de conquistarte. Porque de nuevo, aquí te veo como si estuvieras a la defensiva. Es como decir, no me interesa. No quiero una relación contigo. Sin embargo, esta persona no se va a dar por vencida porque de alguna forma va a tener la inteligencia de saberte llegar. ¿Ok? Y lo vamos a estar viendo acá. ¿Ok? De nuevo te están diciendo, hay que analizar lo que te están trayendo. Hay que analizar lo que te están ofreciendo. Porque ciertamente te dicen, bueno, esto es un poco la defensiva. Esta persona se va a estar comunicando de una forma muy romántica, ¿eh? Y lo estoy viendo aquí. Este ocho de espadas que, más que nada, que no son como espadas que vienen a hacer daño, sino más bien es comunicación. Siento que puedes estar conociendo a una persona a través de redes sociales, muy típica ahorita, o a través también de algo que vas a hacer en la calle. ¿Ok? Por ejemplo, ir a alguna plaza, algún supermercado, algún banco, algo que tengas que hacer en la calle. Incluso ir a trabajar. Me habla mucho de que si vas a estar luchando, ¿no? Contra esa situación. Esta persona te va a hablar muy dulce. Va a ser una persona muy dulce. Va a ser una persona muy amorosa. Que sí, ciertamente, también trae sus miedos. Y también se está trabajando a nivel emocional. Veo una persona también muy parecida a ti, Géminis, en esta quincena. Que ciertamente, de nuevo, te va a estar proponiendo algo. Es una persona que... A ver, Géminis. Me están diciendo que ustedes dos no son almas gemelas, pero son como hermanos galácticos. Estrella y el loco. Son como viajeros. Son como viajeros del espacio. Si te fijas, estos dos tienen una figura muy parecida. Ambas personas están volando. Ambos personajes están volando. Me hablan mucho. Ambas personas tienen dos cosas en la mano. ¿Ok? Aquí tiene un aro. Aquí tiene una pelota. Y acá tiene dos jarritos, por así decirlo. Son personas llenas de luz. Son personas llenas. Tanto tú como la otra persona. Son personas muy iluminadas. Muy espirituales. Que les va a encantar mucho platicar de cosas esotéricas. De cosas paranormales. De cosas espirituales. De cosas religiosas. Ciertamente, de nuevo, veo un poquito de... Porque aquí de nuevo, mira, le está dando la espalda a esta persona. Te está costando todavía un poquito el aceptar que venga una persona tan parecida a ti. Yo siento que, Géminis, va a venir una persona a tu vida, ciertamente, que te va a cambiar el mundo. Te va a traer nuevas cosas. Sin embargo, estás viendo mucho hacia el pasado. Géminis, estás viendo todavía los conflictos que tuviste con tu ex o todos los problemas que tuviste con una relación en el pasado. Y dices, es que no quiere volver a repetir lo mismo. ¿Ok? Yo siento que esta persona viene en son de paz y con muchísimo amor que dar. Es una persona que ciertamente te va a querer conquistar porque le vas a llamar muchísimo la atención. Aquí me habla mucho que son dos personas libres o que están tratando de ser libres de su pasado. Están dejando ya. A lo mejor tú, Géminis, estás ya trabajando mucho en la parte de deshacerte de situaciones del pasado. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Estas dos energías son muy parecidas, de nuevo. Que ciertamente, este va más rápido porque es arcano mayor. Y a la mujer es tu evolución. Pero esta persona viene detrás de ti y te va a estar, no es que te esté acosando, al contrario. Te va a estar como trabajando, terapiando, ayudando. A que, como si, de alguna forma, te ayudara. Veo mucho trabajo con energías de dragones, con energías de unicornios, de pedazos, de seres de la... Mucho como mucha sanación. ¿Ok? Con dragones y con unicornios. Y esta persona es una persona muy extravagante. O sea, o es un dragón, es un unicornio, o eres tú. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este vagante? Quiere decir que no le importan las normas de la sociedad, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra. Quiere decir que a esta persona no se le imponen modas. Es una persona muy auténtica, de hecho, que lo estamos viendo. Signo de acuario. Nos habla mucho de la autenticidad. Y más que nada es una persona que lucha mucho contra los estereotipos, lucha mucho contra la imposición de modas, la imposición de muchas cosas. Es una persona que trae muchísimo conocimiento de despertar, mucha luz. Y te va a ayudar muchísimo. Va a ayudar mucho a calmar tu orgullo o a sanar tu... Primero que nada te va a dar mucho empuje para que sigas luchando. ¿Ok? Y va a ser como una relación muy sanadora la que puede llegar a te ofrecer. Pueden ser... Yo veo más una relación de pareja, ¿eh? O una relación de intento de pareja. Mira, aquí está. De nuevo, eres una persona... O sea, no hay más. El carro y la estrella. Aquí está, de nuevo. O sea, si lo vimos acá con el loco y la estrella, aquí también está el carro y la estrella. O sea, es como si de alguna forma esta persona viniera a tu vida a ayudarte a sanar. Y te viene a coquetear, te viene a decir cosas bonitas, te viene a decir a traer amor, vaya, a tu vida. Amor de pareja es lo que necesitas a lo mejor. Géminis. Viene un cambio en tu vida impresionante, ¿ok? En cuestión de amor, en cuestión de pareja, en cuestión de confianza, en cuestión de... Y te dicen aquí, mira lo que te están ofreciendo. Te están ofreciendo algo muy, muy, muy especial. Que solamente si confías en tu intuición vas a poder ver. O si tienes esa espiritualidad despierta o esa... De nuevo, volvemos a lo mismo. Dragones. Dragones y elemento tierra. Puede ser un hada, puede ser un duende, puede ser un elfo. A nivel energético. A nivel físico. Es una persona común y corriente. Que ni tan común ni tan corriente. Porque en realidad es una persona muy especial. Que está trayendo algo muy especial que has venido esperando durante mucho tiempo. Y me están diciendo también que lo tienes. Ustedes dos van a estar compartiendo muchos mensajes de amor. Muchos mensajes románticos. Muchos mensajes dulces. Que va a haber mucha cuestión ahí de derramar miedo por todos lados. Que van a estar incluso muy cursis. ¿Ok? Y... Ciertamente están tratando... De nuevo, mira aquí tienes. Esta persona está viendo esto. Este le está ignorando un poquito. Acá lo vemos también. Esta persona está ignorando un poquito a esta. Es como si de alguna forma tú dijeras o tú tajeras todavía, Géminis, Esa idea o esa creencia de que las parejas son limitantes. Porque has venido sufriendo mucho con personas limitantes. Y no. En una pareja donde hay amor, es un crecimiento. Que no tienes una idea. Es un crecimiento. Ojo, donde hay amor. No donde hay egoísmo. Donde hay situaciones de apego. Esas no. Esas son las que te limitan. Pero aquí yo siento que vas a vivir algo que nunca has vivido en tu vida, Géminis. Una relación muy bonita. Ya sea por cuestión de internet. Como te digo, se pueden estar conociendo en internet. O se pueden estar conociendo en... Pero es una persona muy sanadora. Utiliza mucho las plantas. Utiliza mucho también los viajes astrales. Es una persona muy espiritual. Y yo siento también que tú, Géminis, de alguna forma tienes una parte muy espiritual también. Y estás muy conectado con la espiritualidad en este momento. Que a lo mejor no eres tan espiritual como un Pisces. O como un signo de agua. Vaya. Pero siento que traes una gran espiritualidad. De hecho, aquí Géminis te ve muy conectado con la espiritualidad. Y de hecho, a lo mejor tú eres Géminis en... Digo, perdón. Signo de agua en ascendente. O signo de agua en lunar. O signo de agua en Venus o Marte. O signo lunar en Júpiter. Digo, signo de agua, perdón. En Júpiter. O sea, traes muchas cosas que te hacen una persona muy espiritual y llena de luz. ¿Ok? Estamos viendo aquí también, ya para terminar, que ciertamente hay que trabajar tu pasado. Y hay que quitarte esas creencias de que una pareja es mala. De que una pareja te va a hacer sufrir. De que una pareja es conflictiva. O va a traer caos a tu vida. O sea, ¿a qué te están diciendo? Esta persona viene a ti para ayudarte. Incluso es un regalo de las estrellas. Es un regalo del cielo. Es un regalo de los ángeles. De tus guías. Porque ya es necesario que tengas una relación así. Que a lo mejor... Me están diciendo... Van a descubrir un nuevo mundo. Quizá te va a traer un nuevo mundo para ti. O sea, no tengo palabras para describir esto. Es algo muy bonito que estoy viendo. Y sobre todo... Tienes que abrirse un poquito más. Abrir un poquito más tu forma de recibir las cosas. Tu forma de... Sobre todo... El hecho de que... Yo siento que si quieres, ¿eh? Quieres una pareja con amor. Quieres una pareja linda, bonita. Que te tenga cosas muy bonitas. Muy positivas. Y mucho crecimiento. Pero todavía te da cierto miedo. Todavía estás a la defensiva. Por eso es que siento que esta pareja... Va a ver ese potencial que hay en ti. Va a ver esa luz que hay en ti. Va a ver ese amor que hay en ti. Y va a estar luchando por... Por ese amor. Por esa relación. ¿Ok? Quizá solamente por el momento sean amigos. Pero se puede llegar a convertir en algo muy bonito. Una relación muy bonita. Una relación donde ambas personas... Incluso veo muchos viajes, ¿eh? Muchos viajes con ustedes. Veo familia. Puede que lleguen incluso a tener hijos. A formalizar ya una... Una gran familia. ¿Ok? Me habla mucho que... Va a ver una persona muy equilibrada. Y va a ver una persona muy juguetona. O sea... Hay equilibrio. Hay amor. Hay jugueteo. Hay muchísimas cuestiones. Los veo más... Por el momento... Muy románticos. ¿Ok? Cuestiones... Incluso también... Ciertas cuestiones aquí... Sexuales. De una forma un poquito... Ruda, por así decirlo. Porque... Aquí está. Veo mucho la espalda. Y veo mucho como... Cuestiones así... A la fuerza. Pero... En plan romántico. O sea... En plan de que las dos personas quieren... Una relación así. Veo mucho cuestión de... De agua. Obviamente también... Veo... Situaciones... Mira aquí están. ¿No? Es como... Vamos a luchar... Por esta relación. Yo siento que los dos quieran luchar por esta relación. Y va a ser algo... Y va a ser algo... Muy bonito. ¿Ok? Vamos a ver dónde. Puede ser... Una situación... Es que me hable mucho como si fuera de noche. Estuviera oscuro. O que conocieras a esta persona. Ya sea como te digo. A través de redes sociales. O a través de que tengas que salir a algún lado. Me hable mucho también de... Pues sí. Básicamente esto. Colores. Muchos colores. Veo muchos. Es una persona un poquito extravagante. Será que tiene cabello de color. Será que tiene tatuajes. Será que tiene... Y que le gusta mucho la ropa de color. La ropa brillante. Que tiene a lo mejor un gatito. Una mascota. Que es una persona muy bella. Muy... Transmite mucho. Es alegría. Es una persona incluso... Muy... Y al estilo... ¿Cómo decirlo? Como que es una persona que llama la atención. Y que incluso... Llegas a sentir cierta... Incomodidad. De tanta alegría que transmite esta persona. ¿Ok? Es una persona muy linda. Aquí tiene un niño interior. Es una persona que es sabida trabajar. Es un niño interior. Y que si quiere... Comprarse un... Dinosaurio o juguete. Va y se la compra. O sea, no tiene limitaciones en ese sentido. Es una persona que realmente se consiente. Que juega con ella misma o con él mismo. Es una persona que... A pesar de que es una persona madura. Es una persona incluso adulta. Con... Incluso hasta mayor que tú. En cuestión de edad. Es una persona que no deja de disfrutar. Y eso te va a ayudar muchísimo, Géminis. ¿Ok? Hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!